¿Qué tal amigos? Les saluda su meteoróloga Irene Sanz y bueno, continuamos con el peligro en el sector costero, el oleaje de 6 a 9 pies durante esta noche del lunes aquí en la porción central de la Florida, el viento desde el oeste entre 10 a 15 nudos, continuamos con alto riesgo de corriente de resaca y también continuamos con alto riesgo de oleaje, así que no es una noche para irse a aventurar al sector marítimo. Durante las próximas horas este lunes por la noche temperaturas que van a estar ya descendiendo al rango bajo de los 60 grados a eso de las 8 a 9 de la noche y noten que la nubosidad se va a quedar más plantada hacia el sur de Orlando, esto pudiese estar afectando las temperaturas mínimas, si usted ve más nubosidad las temperaturas se van a quedar en el rango alto de los 50 grados, si vemos menos nubosidad como es en el caso de Ocala de Villages de Lens, aquí las temperaturas van a descender al rango bajo de los 50 grados, incluso algunos sectores pudiesen estar descendiendo al rango bajo, al rango alto de los 40 grados, mientras que más cercana a la zona metropolitana que nos quedaremos en el rango bajo de los 50 grados, eso sí, el viento va a continuar cambiando, viene un sistema de alta presión que promete dejarnos condiciones excelentes para el resto de la semana laboral, temperaturas por debajo del promedio para esta época del año, así que podemos decir que tenemos un patrón invernal, aquí en Florida Central, por supuesto para más información visíteme a través de las redes sociales y también visite www.wftv.com